un 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 ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Muchachos, llegue y salen. ¡Quire! 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 Hay una estructura que pasa con una física normal a los hombres de la religión, que se ha descartado durante 3 años. Cuando hay que ir a la parte abajo, necesitan un perro como un cristo. Una pura, vamos a ver, pero en un año la preparé. Una buena estructura, como esta, lleva tiempo de preparación. Igual tiene para mí el espíritu. Hay otro que dice, no, no. Hay que ponerse ahí, mirarla y mirarla igual, aunque uno sepa de que está realmente difícil. Es lo que tratamos de descarrollar el cuerpo del espíritu. Hoy estábamos comenzando ahí la última pelea, Santiago Cali se pega la cabeza ahí. Y bueno, no digo que desde el instante que metamos el piso de actitud para competencia, pues no se hace. No se debería hacer, que tiene que tener el piso de goma y, bueno, el cambio de hoy definitivamente es el cambio. Gracias a Dios, ya que los chicos de treno también tirarse aquí su mujer, no hubo ningún accidente. Eh, que es lo que hay que dar más allá dentro del momento de la presencia y las cosas que se pueden corregir. Que el día de mañana el Santiago está solo en la calle, no va a tener piso de goma, no va a tener en la tienda. Va a tener que resolver, solo, de levantarse, de no pegarse la cabeza, de no pegarse la cabeza, de no pegarse la cabeza con la piedra. Porque ahí tiene que ser el objetivo final de la defensa personal. No la medalla, no la competencia, no la verdad. Cuidado a que se pasa más que se te va nuestra pareja. Pero si el día de mañana va a estar solo, que los queridos compañeros, los saboninos, saboninos, mamá, papá. Tenemos que entrenarlos, para que ellos resuelvan esta instancia solo. Además, nos sigue aquí, en fe, en iguena, el objetivo de avanzar el ejercicio. ¿Eh? Muy bien, ya como a todos.